Esta canción lleva sabor a jeros, esas notas de piano, con un mensaje de cariño, lleva sabor a chavoli. Sin saber el daño que te hacía, tú llorabas por mí, aguantando día tras día, esta forma mía mala de vivir. En tu habitación pensabas, esto cuándo tendrás vida, me porté como un canalla, no supe hacerte fe. Yo sé que estoy corrompido, lleno de alcohol y de droga, mujeres prostitutas porque Satanás nos compra. Estamos vendiendo el alma, pero cuando te das cuenta, quieres volver a tu casa, y el diablo no te deja. Por mi culpa, cuando baño he causado a personas que tanto me quieren. Por mi culpa, en llorado y sufrido, mi ausencia merezco la muerte. Por mi culpa, Señor, por mi culpa. Contigo tenía todo, y no supe verlo antes. Hablé con Dios de los cielos, pero me llamo ignorante. Sé que soy un pecador, pero vengo arrepentido. Te pido que me perdones, porque también soy tu hijo. Soy como el halcón herido, que quiere volar en el aire. Al igual que Jesucristo derramó en la cruz su sangre. Yo he derramado mil lágrimas paseando por las calles. He llorado como un niño, cuando se cría su padre. Por mi culpa, por mi culpa, en llorado y sufrido, mi ausencia merezco la muerte. Por mi culpa, Señor, por mi culpa.